¿Qué es Fonomimia? Mira, corazón, te hemos traído, no sé cómo es, este es para atrás, a ver, agar, ¿cómo es la cuestión? Es para atrás, yo no sé cómo es para acá, ¿para acá es así o es al revés? Al revés, ¿no? Al revés, que yo no he hecho estas cosas nunca, pero que, mira, mira, dile, mira, las pipas de la sandía se caen, a ver, por favor, agarra, te agarras ahí, ¿tú oyes? Por favor. Se te va a caer, lo hago igual. Seguro, ahí, fácil de más. Pagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, chocos, bichachados, seguras, pontas, preparação. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia, era o amor. Pagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Abadados, chocos, bichachados, seguras, pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia Ninguém mataba, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor La vida entera, eterna a noite Sempre a primeira Festa a tua interior Bravo, bravo Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero decir una cosa Yo aprendo a hacer fonomímica de dos personas De Locureta y de señor Miguel Barras Seguro, seguro Ese señor Miguel Barras es mi hermano Yo por ellos aprendo a hacer fonomímica Seguro, seguro Porque son geniales O sea, el loco era genial Bueno, y Miguel extraordinario Claro, y también como Lelo Costa Que también es un poco más antiguo Pero también hacía fonomímica Y eran buenísimos Bueno, buenísimos así Como tenemos a este señor buenísimo Gran actor, cómico Y además una excelente persona Ricky Toso Vuelve aquí Encántame tu vida Va ¿Vuelve aquí? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.